Buenas tardes, como todos, hoy en esta tarde estoy acercando acá un lugarcito bien bonito para ver esos bonitos tejidos, bonitos adornos, que todo voy a ver. Pues acompáñenme acá a ese lugarcito que yo voy a tejer un poquito para demostrar unos bonitos tejidos que estoy llegando. Está bien bonito aquí en este lugar para verlo un poquito, se veía unos bonitos dibujos. Aquí está, en este lugar estoy en la orilla del río de Santa Bárbara de Golaceo. En este lugarcito que está, este aquí hacen bien bonito, que se hacen de artesanía de Golaceo, así pintan bonitos mariposas, hacen de frutas, bien bonitos. Acá como ven, este mariposa está pintado lindo. Acá está este, maldita, bien bonito, pintado. Aquí en este lugar estoy tejiendo yo, voy a tejer ahorita. Ya está hecho el anillo, pues ahora voy a comenzar a hacer una mariposa, voy a hacer como... Veo que aquí hay muchos dibujos también, voy a ver tejiendo una mariposa. Voy a hacer el cuerpo de mariposa. Cuando ya se eche el cuerpecito voy a ya tejer las alitas, las antenas, todo. Ahorita voy a comenzar el cuerpo. Tengo ya para el cuerpo, que si hago cuerpecito, de ahí hago ala. Este de alita rosado voy a poner. Así como ven, está ya, el cuerpito de mariposa. Entonces como esto ya, voy a tejer de una vez aquí. Y aquí tengo, hacemos este, ya voy mermando. Y de ahí voy haciendo cabeza. Vean, salgo la cabecita, ya queda el mismo cuerpito ya unido. Entonces de ahí si ya comienzo a hacer las alitas. Alita ya tengo iniciado ya, así unito ya. Otro tengo que todavía comienzo. Es cuando ya va haciendo, así está yendo para abajo en las cadenas. Entonces ya va uniendo con otro alita. Entonces voy terminando, voy a acabar todo esto. Entonces voy a comenzar a hacer la alita de mariposa. Ya para de una vez ir terminando todo completo. Siempre el crochet se avergüenza y no quiere tejer, pero bueno, hay que apurar nomás así. Entonces como siempre ya va jalando el anillo para que vaya mermando. Entonces ya se va dando la vuelta. Para que quede bien tejido siempre, sino muy apurado. Quedan los hilitos zafados al lado y se va abriendo todo. O así siempre, bien tejido, para que quede bien apretadito. Así voy tejiendo. Entonces como ya de vuelta toca de jalar ese anillo. Si se va jalando así, entonces ya va cerrando aquí. Cierro aquí y llevo ocho cadenitas ya. Y estoy acabando ya. La alita de mariposa va a quedar bien bonita. Voy a acabar de coser. De ahí sí ya para poner la antenita. Es todo. Bien bonita va a quedar terminada la mariposa. Entonces como ahorita ya está puesto la alita, ahora voy con antena. Ya tengo una antenita puesto, entonces ahora voy a poner otro para que quede ya terminado. Entonces ya estoy acabando de coser las antenitas de mariposa. Entonces voy a acabar de coser en una vueltita más de ahí sí ya. Le corto el hilo y ya queda bien bonito. Entonces como ya está puesto las antenas, yo como antes de poner la antenita ya le puse la carita y los ojitos quedan así. La antenita está bien paraditos y cuando se cae, se cae para adelante y cuando se levanta, se levanta. Es bien chistoso el mariposa. Y como tiene bien bonito la barriguita, los alitos también por acá bordado. Acá también es bien bordado. Bien bonito este mariposa derecho. Queda bien bonito. Es una mariposa voladora. Entonces ya está acabada mi mariposa. Bien bonito. Así queda acabado bien. Entonces hoy he demostrado este mariposa piquito y terminando. Y acabada esta mariposa aquí en este lugar, de orilla del río de Santa Bárbara de Gualaseo. Está bien bonito. Estos pintados. En este lugar que encuentro acabando este mariposita y voy aprendiendo a pintar estos lindos colores. Así mismo yo puedo tejer también mariposas. Puedo hacer también abejitas de todos colores. Este está bien terminadito en este lugar que acabas de tejer en este parque. Gracias que he tejido este mariposa. Gracias a Dios y gracias por ver este maravilloso video que estoy haciendo. y Dios sí que lo bendiga a cada uno de los seguidores, yo le agradezco mucho, 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 cada uno de ustedes se han bendecido y Dios sí que lo bendiga mucho les despido con esto, gracias y volveré con un próximo video para hacer más videos y más animalitos, yo haré estos gomitos mariposas, muchos dibujitos haré en este hilo, este color los que ven ustedes, gracias a Dios y me despido con esto, chao, nos vemos